La luz en mis ojos sale Si no sabes amanecer Cuando los sierras parecen Que va muriendo la tarde Cuando los sierras parecen Que va muriendo la tarde Las venas que me maltratan Son tantas Que se atropellan Y como de matar me tratan Se agolpan unas a otras Y por eso solo me matan Que se atropellan la tarde Que se atropellan la tarde Que se atropellan la tarde Que se atropellan las a otra Cuando los sierras parecen Que se atropellan la tarde Y que se atropellan la tarde Que se atropellan la tarde Que se atropellan la tarde Gracias por ver el video. 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 Gracias.